... Agarra y me va a oírse. Me va a oírse. Me voy. Dale. ¿Cuándo te quito ese disfraz, por favor? Se trata de un comercial sobre una empacadora de huevos. Ah, yo de ñema sí entiendo. Bueno, por su manera de hablar y su manera de vestirse, yo creo que usted sería el modelo perfecto. ¿Usted aceptaría ser la primera estrella de nuestro comercial? Es que es increíble. Dólares, dólares. Todo depende de los dólares. Matilde, cuesta tanto traer a esos ingleses para la convención que, mira, de verdad que estoy dudando de invitarlos. Ay, Luis Fernando, la petición de los dólares yo lo hice con anterioridad. Lo que pasa es que tú estás ahí con un mal humor con lo de los celos de Lisa Camacho. ¿Tú crees que yo soy tonta? Mira, yo preferiría que no me hagan nombres. ¿Quieres? A ver quién es. Buenas. Yo quiero hablar con el señor Luis Fernando Mengual. Dígale que es de parte de Francisco Gómez Rivera. Todo eso que usted me aconseja está muy bien. Yo entiendo de perdones, entiendo de caridad cristiana, de generosidad. Pero yo tampoco soy una santa, padre. Así que no me pide imposibles. Y se lo digo. Yo voy a permitir que Lisa tenga acceso a Luigi. Yo voy a dejar que ella lo vea todas las veces que quiera. Como lo dispuso el juez. Pero renunciar a mi hijo. No, padre. Eso no lo haré. Y que me perdone Dios por lo que voy a decir. Pero no lo haré ni que baje la misma Virgen Santísima a pedírmelo. ¿Qué nos trae por aquí? Vengo a hablar con usted. Pero a solas. Bueno. Si es así, no tengo inconveniente. Matilde, por favor, busque en la agenda y le da una cita al señor. No, no, no. Luis Fernando. Lo que tengo que hablar contigo... ...me va a tomar solamente unos minutos. Y es algo de interés mutuo y personal. ¿Está bien? ¿Está bien? Matilde, permita el asunto a los valores. Está bien, Luis Fernando. Permiso. Siéntese. Gracias. Bueno. ¿Y usted dirá de qué asunto mutuo y personal quiere hablar usted, señor Gómez? Luis Fernando, yo vengo a hablar de tu esposa. De Clementina Villegas de Amengual. Y perdona que te tuteen. ¿Para qué me quiere ver Ricardo? Él te lo dirá. Ven. Hola, Ana. Hola. Te estaba esperando. ¿Cómo estás? Bueno, ¿y cuál es el misterio? ¿Qué es lo que quieres tú conmigo? Creo que debemos hablar, Ana. Bueno, hijo. Ahí te la dejo. La dejo en tus manos. Cuídala. Ok, papá. ¿Y entonces? Quiero saber si estás lista para un tratamiento de shock. Tengo todo en tus manos, Sofía. Especialmente lo de la sesión de fotos de Lisa. Yo me voy porque tengo una cita muy importante. ¿Algún galán, Jessica? Digamos que una cita espiritual. Chao. Hasta pronto, querida. Sigue tomándote la vida en broma, Silvia. Muy pronto la vida te deparará muchas sorpresas. A ti y a los amenguanos. Porque van a recibir noticias de Jessica Lárez. Solo estoy esperando que me llegue el último documento de España. Para entonces, yo misma. Yo misma voy a encender la mecha que los hará saltar a todos por los aires. Venga, vamos, vamos. Que yo quiero irme antes de que empiece se encienda la mecha de ese bendito juicio. Disculpe, doña Leandra, pero don Remillo está enterado de todo esto. Tú a lo tuyo, Víctor, a lo tuyo. Ah, qué bueno que estás aquí, Chubo. Ve a buscar las maletas, anda, y me llevas al aeropuerto. Seguida. ¿Qué maleta, Leandra? ¿Tú me puedes explicar qué significa esto? Bueno, significa que tú te puedes quedar con los brazos cruzados viendo cómo Enisa Camacho se queda con mi nieto. Pero yo no. Yo me lo llevo fuera. Así es que tú decides. O vienes con nosotros o te quedas. Déjame decirte que yo no discuto ni siquiera con mis amigos íntimos asuntos sobre mi esposa. Y tú no eres ni remotamente mi amigo. Pero sí soy amigo de Clementina. Y soy algo más que eso también. ¿Qué estás tratando de insinuar? Señor, yo no insinúo absolutamente en nada, Luis Fernando. Quiero que dejes a Clementina. ¿Qué pasa? ¿Y este lugar, Ricardo? Solo quiero que esperes aquí un momentito. Ay, qué emoción. Parece que en vez de estar cerca de un psicólogo estuviera enfrente de un policía secreto. Lo único que te pido es que te dejes aquí por un momentito, por favor, ¿sí? Ya vengo. Está bien. Aquí estoy. ¿Por qué tardaste tanto? Oye, ¿para qué me trajiste este sitio? Para mostrarte algo. ¿Qué? ¡Ay, qué misterio! ¡Silvia! ¡Silvia, viva! ¡Emilia, Silvia! ¡Ay, Silvia, mía! ¡Ay, Dios mío, está viva! Sí, está viva. ¡Ay, Ricardo! ¡Silvia! ¡Silvia, hija! ¡Silvia! ¿Con quién estás, Ricardo? ¿A quién trajiste para que me vea? ¿Será mamá? ¿Será Ana? ¡Silvia! ¡Silvia, hija! ¡Soy yo tu mamá! No te puede escuchar. Yo quiero verla. Yo quiero hablarle. Quiero estar con ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Está viva! Entonces no murió. No murió en ese accidente. Entonces no eran alucinaciones mías. Pero... ¿Y ese fuego y las apariciones y desapariciones? Cálmate, Ana. ¿Sí? Cálmate. Yo solo quería estar seguro. Es tu hija Silvia. ¡Pero claro que es ella! ¡Claro que es ella! ¡Claro que es mi hija Silvia! ¡Ay, Ricardo! ¡Ricardo, pero cómo diste con ella! ¿Qué fue lo que pasó? Porque todos la dimos muerta en ese accidente con Arturo. ¿Ah? ¡Ricardo! ¡Ricardo, salí aquí! ¿Por qué me encerraste aquí? ¡Ricardo! ¿Qué hago yo aquí? No, no me parece nada gracioso. ¿Con quién estás ahí? ¡A quién estás protegiendo de mí, Ricardo! ¡Claro que la estoy protegiendo! ¿De mí? De ti no, Lucía, por Dios. De todos. De todos. Ana acaba de reaccionar. Acaba de salir de su escondite. Y no creo que sea conveniente aventurarnos a decirle así sin ton ni son. Disculpa, Ana. Sí, aquí se celebró un matrimonio. Pero no fue nuestro matrimonio, sino el matrimonio de Lucía conmigo. ¿Tú estás protegiendo a Ana o te estás protegiendo tú? Porque que yo sepa, y lo que a mí me parece, es que tú no quieres que Ana se entere. Por Dios, Lucía, mi amor. Mira, yo lo que quiero es lo mejor para todos. Mi hijo Ricardo está encargado de Ana, es su psicólogo. Y él mismo nos recomendó que no le habláramos nada, por lo menos por ahora, de nuestro matrimonio. Ah, pues Ricardo, en vez de estar con sus prudentes terapias, debería decirle la verdad de una vez. Ay, Arturo. Mi cielo. Me casé contigo, mi amor. Yo soy tu mujer. Yo no soporto más esta ridícula situación en esta casa. En nuestra casa. ¿Cómo? O sea, tú me estás pidiendo que deje a mi mujer, que me divorcie de Clementina. En pocas palabras así es, Fernando. Clementina merece ser feliz y a tu lado no lo es. No, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, no puede ser que un perfecto desconocido venga y se meta en mi oficina. Y me pide que me divorcie de mi esposa. Para después él. ¿Después qué, amigo? Yo puedo hacer feliz a Clementina. Y cuando ella quiera me caso. Ah, sí. Y supongo que ya le pediste la mano. Bueno, y si se la pediste, ¿podrías decirme qué te contestó? Pues yo no estoy de acuerdo, mamá Leandra. ¿Cómo es eso de llevarse Luigi fuera del país? Pero qué locura es esta. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados viendo como Elisa Camacho hace marramucias para quedarse con mi nieto? No, señor. El niño se va. No estoy de acuerdo, Leandra. Luigi se queda. No, señor. El niño se va. Ahora tú te quedas o te vas. Es tu decisión. Vámonos. No. Tairi, por favor. Dígale a Chubo que baje las cosas del niño del carro. Y que las lleve a su habitación. ¿Qué hago? Déjenme a solas con la señora Clementina. Tengo que hablar con ella. Ven, por Dios. ¿Tú no te das cuenta que es el único modo que tenemos de parar las locuras de Elisa Camacho? Huyendo no, Leandra. Huyendo no. Luigi se queda. Esa es mi última palabra. Mi hijo no sale de Venezuela. ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir! No la traes. Yo quiero tocarla. Quiero abrazarla. Es mi hija, Ricardo. ¡Ricardo! ¡Se me está escuchando, Ricardo! Ana, sé que es tu hija, pero ella no. ¿Cómo que no? ¡Ricardo! Ella se cree otra persona. ¿Pero cómo que otra persona? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Se me está escuchando! Ella no sabe que es Silvia. Por favor, Ana. Tienes que calmarte. Te lo explico ahora, ¿sí? Ahora tengo que ir a hablar con tu hija. Pero tú tienes que quedarte aquí tranquila, por favor, ¿sí? ¡Dame de ti! ¡Que me estáis, Ricardo! ¡Que quiero salir de aquí! ¡Ricardo, quiero salir de aquí! ¡Que jueguito es este! ¡Jéssica! ¡Jéssica! Discúlpame, se me presentó una emergencia. No me di cuenta que te dejé encerrada, por favor, discúlpame, Jéssica. ¡Mentira! ¡Sí! ¡Diste cuenta, licencia, a propósito! ¿Cuál es el jueguito, Ricardo? ¿Por qué me dejaste encerrada? ¡Oh, no estoy encerrada! ¡Por favor, Jéssica, cálmate! Ya te dije que fue un accidente, ¿ok? No lo hice a propósito, Jéssica. Eso es todo. Por favor, te pido disculpas. Se cree Jéssica. Creí llamarse Jéssica, se cree otra persona. ¿Ya estás más calmada? Sí. ¿Te puedo asortar? Sí. ¿Qué te parece si vamos al cine esta noche? Tengo que resarcirme contigo. Dime una cosa, Ricardo. ¿Quién está detrás de ese espejo? Para algo me trajiste aquí. ¿Quién está ahí? Soy yo. ¿Tu mamá? ¿Aquí? ¿Aquí hay alguien? Yo puedo sentirlo. Lo sé, hija. Lo sé. Pero tú no me puedes ver todavía. Porque no sabes que eres mi hija, Silvia. Nadie. ¿Por qué tendría que haber alguien? ¿Por qué ustedes y los psicólogos siempre resuelven todo con una pregunta? ¿Aceptas mis disculpas y mi invitación al cine? ¿Pero qué ridiculez de conversación es esta? ¿Por qué clase de imbécil me has tomado tú? Tranquilo, Luis Fernando. Esta es una conversación de caballeros. De hombre a hombre. Mira, mira, Francisco, o como te llames, mejor vamos a dejar esto hasta aquí. Yo voy a imaginar que esta conversación nunca sucedió. Y tú te vas de aquí inmediatamente. Abordas el primer avión que salga para el aeropuerto de Barajas. Y cuando estés en una buena tasca madrileña, te tomas un buen tintorro. Y te vas a dar cuenta de que tu viaje a Venezuela no fue más que un mal sueño. ¿Ok? Clementina adora España. Allá era una mujer feliz. Aquí no lo es. Y todo por culpa tuya. Aunque tiene una nobleza que se trasluce en el lago azul de sus ojos. Nos quiere hacer creer que todo entre ustedes está bien. Mira, mira, poeta lacustre. Yo te sugiero que te vayas a gastar tu cursilería metafórica con otra gente, ¿ok? Y por tu bien, no te acerques a mi esposa. Tú no te mereces a Clementina. Una mujer tan delicada, tan tierna. Y tú un tipo tan tosco. Oye, oye, no tientes a tu suerte. Clementina es mía porque es mía. Y te quiero bien lejos de ella, ¿entendiste? Porque si te llego a ver cerca de ella, te voy a poner a rimar bestial con hospital. ¿Qué tal? Yo no soy hombre de puñetazos, Luis Fernando. Sino de decir las verdades. Tú eres el peor error que cometió Clementina. Y aunque tú me mates, nunca podrás evitar que yo siga enamorado de ella. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. ¡Y feliz viaje! Te apareció un rival, Luis Fernando. ¿Y yo qué llegué a pensar que tú no se lavas a tu esposa? Además, Luis Fernando no sabe nada. Yo estoy segura que él va a estar de acuerdo, Clement. No lo creo. Ay, por favor, hija, piénsalo. Lo único que tienes que hacer es tomar tu pasaporte, nos vamos a Miami, a la casa, y a los pocos días nos vamos para España, que tanto te gusta. ¿Quieres? Disculpe, doña Leandra. Ya es hora. El avión... Ya no. Perdimos las dos cosas, Víctor. El avión y el mío. Ah, dile a Chubo que está de la carreta del automóvil. Disculpe, señora Clementina, pero creo que ha cometido un error. Espero que no se haya equivocado. Y mírenme bien, porque en cualquier momento le pongo la pata a un avión y me les pierdo para los Paríses o los New Yorkers. Aunque primero tengo que esperar qué me ofrecen los productores de Hollywood. Ustedes se imaginan lo que sería una serie llamada Starkey y Corcho. Ah, pues. ¿Y qué es esa... esa loquetera en la que tú estás enredado, Corcho? ¿Qué es eso que tú estás hablando de esa estrella de la televisión y esa cantidad de nombres musuelos? La purita verdad, Chela, mira. Pa' que se mueran de la envidia. Están delante de la imagen corporativa e institucional de la mayor empacadora de postura de gallina de este país. Yo voy a ser modelo de la cuña de huevos Genestino. ¡Muy bien! Ahora sí, por verdad, que el tío se tocó. O sea, que tú quieres decir que haces como Elisa, ¿no? Pues bien, yo la verdad a ti no te veo con los ojos maquillados, la pintura del labio así en la boca y tú estás con sote. Más respeto, sobrino, ¿sabes? Búsquese su muerte natural. Sí. En todo caso, si Elisa salió modelo, es porque le viene de sangre, de mi sangre, vía gallinita ciega. Así es que tú vas a ser estrella de una cuña de huevos. ¿Y de qué te vas a disfrazarte, Corcho? De gallo gigante. Porque, vamos a decirte una cosa. Yo el único gallo que conozco que ponga huevos es el de huevos. Mira, está, se me rea la lengua. Huevos es el de carayaca. Y mejor no, usted ni siquiera hable. No se meta, que usted no ni a patarucas llega a usted. Ay, a mí cómo me gustaría ver esa cuña. Nada más que es para reírme del ridículo que vas a hacer. Ridículo nada, ridículo nada. Y más vale que se vayan acostumbrando a verme en la tele, porque a más de un galán le voy a matar el gallo en la cabeza. A ti es que yo te voy a matar por estafador, tío Corcho. ¿Eh? Mira, me devuelves ya de inmediatamente el dinero que tú le quitaste a los patiños. Ya. Buenas noches, Peña. Buenas noches. ¿Y esa cara tan seria? Bueno, que hoy tuve una visita afuera de lo normal en el consocio. ¿Una visita? ¿Y quién era esa persona inesperada que llegó hacia la piscina? Francisco. Francisco. ¿Y que quería hablar contigo, Francisco? Bueno, ese imbécil me pidió que te dejara libre para él casarse contigo. ¡Ay, qué maravilla de película! Todo el mundo debería ser como los de asesinos por naturaleza. Desinhibido por completo. ¿Te parece? ¿Tú no crees que la desinhibición debe tener un límite? Bueno, no sé. Cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo lo único que sí sé es que me estoy muriendo del sueño. ¿Entonces no me vas a invitar un trago? Ay, no, Ricardo. Será otro día. Ya hemos tenido suficiente por hoy. ¿No te parece? Bueno. Si estás cansadita, entonces nos vemos otro día. Ajá. Que descansen. Chao. Chao. Te acompaño. Chao. Chao. Ay, doctorcito. Tú a mí no me engañas. Algo te traes entre manos. Y con todo y tu psiquiatría. Yo voy a descubrir qué es. Está viva, Lucía. Mi hija Silvia está viva. Pero es que no puede ser, Ana. Silvia se murió, mi amor. Y tú lo sabes. Ella se murió con Arturo. Eso fue lo que todos pensamos. Pero no fue así. Ella se salvó. Ella se salvó. Yo misma la vi. Tienes que creerme, te lo juro. Ven acá, mi amor. Ven acá. ¿Tú te sientes bien? Sí. A ti no te duele la cabeza. Porque qué verdad, yo no sé qué decirte. Ay, Lucía, por Dios. Mira, si no me crees, llama a tú misma a Ricardo y le pregunta. Y yo no estoy loca. Aquellas alucinaciones que yo veía no eran tal cosa. Era Silvia. Era mi hija. Ay, Ricardo. Por tu propio bien, será mejor que yo esté equivocada. Porque si me estás haciendo una cochinada, Jessica no perdona. Será mamá, será Ana. Ay, Jessica. Tú eres la que vas a tener que tener cuidado la próxima vez. Porque no va a ser precisamente el loquerito de Ricardo el que te descubra. No. Él no. Por favor, Diego, Fernando. No le hagas casa a la locura de Francisco. Clementina, yo no creo que sean simplemente locuras el que un hombre le pida a otro hombre que deje libre a su mujer para casarse con ella. Francisco pudo haberte pedido eso. Pudo haberte pedido cualquier cosa. Hasta que lo acompañaras a Saturno. Pero resulta que para que eso se haga efectivo, o lo que es lo mismo, se haga realidad, hace falta que la otra parte, o sea, yo también, esté de acuerdo. Pero hay un hecho, Clementina. Y un hecho muy cierto en todo este asunto. Y el hecho es que ese tipo te ama. ¿Y hay algún problema en que Francisco me ame? El Isaac Amacho te ama a ti. Clementina. Con una gran diferencia, Ale, Fernando. Que tú tienes la seguridad de que yo te amo a ti. Que tú tienes la seguridad de que mi amor te pertenece. En cambio, yo no. Yo no tengo la seguridad de que tu amor me pertenezca. Pero ¿por qué no puedes llevarme a ver a mi sobrina Silvia? Bueno, si está viva, como tú dices. Como yo digo, no, Lucía. Como es, entonces, ¿por qué no nos vamos ahora? Pero es que tú no entiendes. Si ella nos ve a ti y a mí, eso podría ser fatal para ella. Ay, pero ¿por qué, Ana? ¿Somos o no somos su única familia? Sí lo somos, Lucía. Pero ya yo te dije lo que me explicó Ricardo. Ricardo, Silvia está pasando por un tipo de esquizofrenia. Ella está ocupando la personalidad de otra mujer. Ella misma no sabe ni quién es. Y cualquier encuentro contigo o conmigo puede ser perjudicial para su recuperación. ¿Me entiendes? Ah, ok. Mi amor. Mi vida. Se acabaron todas las dudas. Se acabó todo lo malo en mi vida. Mi hija Silvia está viva. Sí. 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 Aló. Buenas noches, amiga. Ay, Jessica, qué sorpresa. Bueno, me encanta escucharte. Es que, no sé, me siento un poquito deprimida. Bueno, pues a subir ese ánimo. Mira que te tengo muy buenas noticias. Ah, sí. Al final alguien va a decirme algo bueno. Dime. Mañana será la primera sesión de fotos con las prendas. Ay, Jessica. De verdad no sabes cuánto me alegra. Bueno, estaba loca por empezar a trabajar. No tengo tan ocupado el tiempo y... así no pienso en cosas tristes. Vaya. Ya, por fin sonríes y quitas esa cara de amargada que tenías. Pero te entiendo. Entiendo tu estado de ánimo. Pero no te preocupes porque se acabó. Elisa Camacho y su meteórica carrera como modelo se acabó. A partir de mañana formará parte de la carrera que más le cuadra. La de ladrona. Divino Jessica, la verdad que todo esto me resulta ser lindo. No puedes olvidarte de ningún punto del plan. Descuida, queridita, que todo lo tengo clarito, clarito en mi linda cabecita. Mientras que la Camacho posa las joyas en la sesión fotográfica... Ah, no, mientras no, es después. No me equivoco. Entonces tú entras, robas una de las joyas sin que nadie te vea, por supuesto. Sales corriendo y me la entregas a mí. Y entonces yo velozmente corro el camerino de la Camacho. La idiota esa, por cierto. Y entonces agarro su maletín, que nadie me vea, meto la joya dentro. Y después lo pongo en el mismo sitio, por supuesto, y ya. Perfecto, Gatica. Perfecto. Toma. Queridita, ¿para qué es esta llave? Queridita, como tú todavía no tienes la facultad de traspasar las puertas sin abrirlas... ...te doy la llave del camerino de la Camacho para que todo se te haga más fácil. Ay, qué divertido. Jessica, la verdad es que me siento como si tú y yo fuéramos unas malvadas. Bueno, Gata, yo no diría que malvadas. Simplemente tratamos de sobrevivir en este mundo tan despiadado. Y la única forma es degollando a nuestros enemigos. Te juro que me siento como si tú y yo fuéramos Batman y Robin. El dúo dinámico, versión femenina, por supuesto. Bueno. Viva. La hija de Ana, viva. Y viene a ser precisamente Ricardo, mi hijo, quien la descubre. Ella nunca te habló de su familia. Nunca te dijo quién era su papá. Ella nunca te habló y te dijo quién era su mamá. Ah, por eso era el interés de Ricardo entonces. Claro. Hombre, pero es que el mundo no puede ser tan chiquito, tan pequeño. No puede. ¿Qué es lo que tú te traes, Ricardo? Primero me preguntas por la familia de Jessica. Que si Jessica me habló de su mamá, de su papá. Y ahora me estás preguntando por la foto de la familia de Ana. Pero que tiene que ver una cosa con la otra, chico. Es nada, papá. ¿Será Jessica? Esta noche... vengo a ocupar el lugar que me corresponde. En tu casa... y en tu vida. Bueno, así es, mamá. Es que me encanta la idea de este nuevo trabajo. Porque... así estando ocupada, bueno... no me lleno la cabeza con tantos problemas. Ay, mija. Es que tú vives muy complicada, caramba. No sales de una cuando ya estás mechida en otra. Sí, mami. Y contigo a mi lado duele menos. Ay, pero quién será. Yo no tengo ganas de ver a nadie, chica. Ay. Bueno. Déjame atender. Buenas noches. Hola. Qué agradable sorpresa. Ricardo, pasa. Ah, gracias. Les traigo excelentes noticias. ¿Sí? ¿De verdad, Ricardo? Sí. ¿Y cuáles son, doctora? Dígalo de una vez, pues. Estoy casi segura que el juez fallará a tu favor, Elisa. Vas a recuperar a tu hijo. Ay, Lucía. Lucía, mi amor. Por favor. ¿Me gustar tú? Sí. Sí, mi amor. Pero tienes que pensar porque puede venir Ana en cualquier momento. Ella no tiene nada que venir a buscar aquí a tu cuarto. Al cuarto de mi esposo. Me engañó, yo sí. Sí. Sí, pero es que ella no lo sabe todavía. No me importa, no me importa. Esta noche vengo a quedarme contigo. Ajá. Contra todo riesgo, toda miedo, todo peligro. No, Lucía. Cállate. Lucía. Lucía. Arturo, ¿puedo pasar? Mi hijo, mi perolito otra vez conmigo. Ay, bravo. Bendito. Bendito. Seamos de Gregorio. No juegues. Ya era hora de entrar un poco de alegría en esta casa. Gracias, Ricardo. De verdad, mil gracias. No sabes cuánto te agradezco. Solo hice valer tus derechos, Elisa. Ay, doctor, te es una maravilla. Gracias. Voy a tenerlo otra vez conmigo. ¿Tú te imaginas? Voy a tener, mamá, otra vez conmigo mi perolito. Otra vez junto a mí. Voy a poder abrazarlo, besarlo. Arturo. ¡No! Quédate. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, pasa. Lucía. Aquí tienes para el dolor de cabeza. Es eso, maravillosa. Lo quise, dime, altamente. Ay, te sientas mal. Sí. No. No, no, no es eso. Este, gracias a tú. Lo que pasa es que tengo un dolor de cabeza que me está matando. Me voy a tomar la pastillita y me voy a dar un bañito de agua fría. Sí. Gracias. Buenas noches. Me voy a poner celosa. Sí. Porque Lucía está muy linda, ¿eh? Con esas batas y todas sexys. Bueno, vino porque tenía un dolor de cabeza muy grande y leí la pastilla. Pero tú, tú viniste a darme las buenas noches, ¿verdad? Bueno, no, no precisamente. ¿Tú sabes lo que pasa? Que estoy tan feliz con lo que pasó con mi hija que pensé que una manera de que compartas esa felicidad conmigo es que la conozcas. Yo quiero que tú conozcas a Silvia. Yo soy la mujer más conocida hoy por hoy en el mundo de la moda y la publicidad. Por eso quiero que este desfile de la colección de joyas sea perfecto. El video le dará la vuelta al mundo entero. Ok. Estoy muy consciente de eso, Jessica. Pero quiero decirte una cosa. Aquí el que da las órdenes soy yo. ¿Ok? Con permiso. Pero ¿qué se ha creído? Él no se ha creído nada, Jessica. Nosotras nos mandamos aquí. Aquí el director general es ese señor. Mira, ya bastante tenemos con tener que ocuparnos de las modelos, de las prendas. Y por cierto, sigo pensando que debimos contratar un personal que se ocupara de ellas y que las vigilase. Ay, Sofía, no seas tonta. Ni que nosotras estuviéramos rodeadas de ladrones. Además, las únicas personas que tendremos contacto con esas joyas somos Elisa, tú y yo. Ay, por cierto, ¿y dónde está nuestra modelo internacional? Caray, Sobrina. ¿Quién me iba a decir que un día usted y yo íbamos a estarnos haciendo juntos la latonería y pintura? Sí, latonería y cirugía plástica es lo que te van a dar a ti, ¿oíste? Si no le pagas su realeza a los patiños. Ay, por favor. No hablemos de cosas desagradables delante de la servidumbre artística, Sobrina. Caray, Corcho Camacho. Hoy vas a estar filmando para Venezuela y el mundo. Ay, filmando, tío Corcho. Filmando, se dice, y no firmando. Filmando. Hola a todos. Con permiso. Bueno, firmando o filmando. Lo importante es que cada vez que en este país alguien se coma una ñemba, se va a estar comiendo un piecito de Corcho Camacho, ¿no, Giles? ¿Con qué es esto, Maletín, Elisa Camacho? Esa es la urna en donde te vamos a enterrar, estúpida. Yo tengo que ser la primera en declarar, doctor Paulini. El juez tiene que oír de mis labios convincentes lo mala madre que es esa mujer. Calma, señora Mengual, calma. Ese orden en que los van a llamar, ¿lo decide el juez? Pero es que yo tengo que ser la primera. Tú siempre quieres ser la primera en todo, Leandra. Inclusive en hundir a mi hija Elisa. Siempre defendiendo lo independible. Ya todo va a terminar, ¿verdad, Luis Fernando? Luigi se va a quedar con nosotros. Nadie nos lo va a quitar, ¿verdad que no? Bueno, todo está en manos de nuestros abogados. Buenos días. Hola, Luis Fernando. ¿Cómo está, Napoleón? Vamos. Saliendo, padre. ¿Cómo es la cosa? Es que se quedó sordo. Saliendo, vale. Mi Dios. Tenías que hacerme el milagro. En estos casos, padre, los milagros no existen. O se es culpable, o se es inocente. Y ahora el curita Jesús resultó ser inocente. Padre Andrés. Jesús, hijo. Permisión, padre. Ay, Dios te proteja, hijo. Gracias, Dios mío. Comisario Calixto, ¿pero qué significa esto? Significa que te salvaste en las rayitas, Jesús. Significa que las pruebas en tu contra no resultaron tan contundentes. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que estás en libertad. Que una vez más te salvaste. Gracias, señor, gracias. Gracias. Gracias, yo sabía que iba a salir libre de esto. Ahora tengo que llamar a Betina. Tengo que decirle que todo era una equivocación, que... Cálmate, cálmate. Lo de Betina puede esperar. ¿Pero por qué, padre? No puede ser ahora mismo. Bueno, porque tenemos que ir al tribunal tú y yo. Mira, te traje tu traje. ¿Me trajo mi traje? Sí, señor. Pero, padre, ¿por qué vamos a ir a los tribunales? ¿No se trataba de una equivocación? No, no, no. ¿No se demostró mi inocencia ya? No es por ti, hijo. Es por tu hermana. Es por tu hermana. Allí en el tribunal se demostrará a quién le corresponde el hijo de Elisa. Nosotros somos una familia de una intachabilidad moral incomparable. ¿Incapaces de un acto que sea fuera de la ley? Una familia de tradición, de abolengo, pues. Limítese a contestar la pregunta, señora. ¿Reconoce usted al menor, Luisa Mengual Villegas, como el hijo biológico de la señora Elisa Camacho? Reconozco que te... ¿Y entonces no me vas a responder? Bueno, digo, ego, eso puede asustar a cualquiera. Pero, ¿asusto o doy risa? Porque si asusto, no deberías estar viéndote. Ay, discúlpeme, pero es que no lo puedo evitar. Ay, usted no se imagina de qué familia se trata. Señora, esto es un asunto muy serio. Pero usted lo sé. Yo no puedo dejar de reconocer que mi nieto es hijo de esa señora. Bueno, es que ustedes no se imaginan de qué clase de familia estamos hablando. Ay, ahora si ustedes le otorgan la custodia de ese niño, van a ser responsables por su felicidad. Es que esta gente no es una familia. Eso es, eso es como, pues como Alibaba y los 40 ladrones. Es una guarida de delincuentes. Unos disfraces. Usted es el gallo de los gallos, el super gallo. Así es, no gile. Y usted va a cantar como el super gallo. Yo digo acción y usted grita. Así mismo es. Y luego suelta el parlamento. Así que vamos a ensayar. Acción. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Corte, corte! ¡Que se calle, por favor! ¡Que se calle! Ay, qué pasa. Por favor, prosiga. Prosiga usted. Ella, Elisa, me entregó a su niño. Es verdad, ella se sentía morir. Pero se mejoró. Se curó y luego decidió irse fuera del país. Se fue para Francia con un amigo. ¿Y cuál es el nombre de ese señor? Ernesto París. Así se llamaba el hombre con el que Elisa se fue. ¿Y ella no le dijo nada? No le informó. ¿Por qué motivo se iba del país? No. No. En realidad, ella nunca me participó nada. Bueno, ella tampoco tenía por qué participarme nada. Lo que pasa es que... Invítese a contestar la pregunta. Eso es todo. Ya está, Elisa. Vestida y maquillada. ¿Qué les parece? Está preciosa, pero no hay que estar preciosa. Yo diría que más que preciosa. Estás espectacular. Bien. Pero a mí me pareció muy mal que esta señora dejara a ese pobre niño en una cajita de cartón para irse a robar. Pero usted no dijo que la detuvo a pesar de que ella insistía en que su hijo estaba en ese lugar. Sí. Yo la detuve y me la llevé presa. A la comisaría. ¿Y por qué usted no verificó las palabras de la señora Camacho antes de llevarla a presa? No le creí. ¿Quién le puede creer a una ladrona? Por joyas como estas, cualquier mujer sería capaz de matar a sus hijos o de traicionar a su marido. Al menos las que saben qué es lo que quieren en la vida. Como tú, Jessica. Sí. Como yo, Pantera. Y como todas aquellas que saben que el mejor amor se mide en quilates. Porque el otro amor es para los poetas que se mueren de hambre. Y no hay poetas sin cuernos. Jessica, acaban de avisar de la sala de maquillaje que ya dice esta lista. ¡Guau! Estas joyas son una preciosidad. Sigo pensando que debimos contratar personal especializado para su seguridad. Ay, no, Sofía, no te preocupes. En manos de Elisa, estas joyas van a estar más seguras que un bebé en brazos de su madre. Ay, pero tu hijo sí se demora, Arturo. Es bastante extraño porque él es muy puntual. Debe estar por llegar, no te preocupes. ¿Y estará de acuerdo en lo que le vamos a pedir? Ay, ese bebé, ese bebé. Yo hablo. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Menos mal que llegaste. Pasa. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Mira, queríamos pedirte algo que para Ana y para Lucía es de suma importancia. Sí, Ricardo. ¿De qué se trata? Por favor, llévanos, llévanos a ver a Silvia. Por favor, llévanos con ella. Señor, señor. Oiga, le voy a agradecer que salga el decorado, por favor. Mire, amigo, yo no recibo órdenes de usted, ¿sabe? Yo recibo órdenes de la señora Jade. Está bien, está bien, renuncio. Espérate, por favor, detrás de las cámaras. Bueno, Jade, aquí traigo las joyas que le voy a colocar a la gema más preciada de nuestra agencia. Pantera, por favor. Sí, ¿qué tal? A ver. Aquí está. Pero, Jessica, eso es un sueño. Sí. Después de este día, cualquier collar o pulsera que te pongas te va a parecer la más triste fantasía. Eso te lo aseguro, Elisa. Perdón, Jade. Jade. La juez tiene toda la apariencia de ser una mujer sensata. Yo estoy segura que no dudará en fallar a nuestro favor. ¿Usted qué cree, doctor? Bueno, yo creo que no hay que hacer juicios a priori. Hay que esperar a que le tomen el testimonio a los testigos. Claro. Entonces llegó tiempo para declarar. Ay, mi vida es tan libre. Ay, naturalmente, lo habrán logrado con la influencia del señor arzobispo, ¿verdad? No propiamente, doña Leandra. Solo que la verdad siempre sale a relucir. Yo sabía, Jesús. Yo sabía que ibas a salir en libertad. Sí, señor, papá. No encontraron suficientes pruebas en mi contra. Así es, hermano. Así debes estar, libre, porque tú no eres ningún delincuente. Claro que no, Jesús. Y así como se resolvió tu problema, si Dios quiere, se resolverá el nuestro. Permiso. Padre Jesús, estamos esperando por usted. ¿Está listo para declarar? Sí. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? No te preocupes, querida Sofía. Yo me encargo de llevarla. Mejor quédate tú aquí chequeando que el resto de las fotografías queden bien. Sí, por favor. Vamos, gata, acompáñame, Pantera, acompáñame, permisito. Permiso. Continuamos. ¿Lista, Ada? Es que me siento un poco cansada. Ya. Ay, qué bueno. Jessica sí que está tardando. Bueno, es que si no hacemos lo que tenemos que hacer antes de que Lisa termine su sesión de fotos, pues... ¿Se me da cuenta que ya agarramos el maletín? Ay. Calma, gatita, calma. En vez de una gata parece una pantera enjaulada. Esa es la comparación, Jessica. ¿Ese es el collar? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Cuidado, cuidado, cuidado. Qué bien, qué bien, muy bien. ¡Guau! Muy bien, muy bien. Ok, vamos a doblarlo. ¡Auch! ¡Me puchó! ¿Y tú vas a declarar a favor de esa mujer? Haz lo que te dicte tu conciencia, Jesús. Hagas lo que hagas, seguimos siendo hermanos. Pero bueno, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Lo que sucede, mamá, es que yo soy el testigo más importante que tiene Elisa Camacho. Voy a declarar a favor de mi hermana. ¡Gracias! 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 Gracias.